Iluminada y eterna, purecida y tranquila Sobre una alfona de hielo y más volando, olvida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, purecida y tranquila Sobre una alfona de hielo y más volando, olvida Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos, mientras muraba tu luz Déjame llorar, bonito ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a PPT Peronismo para todos, porque si no sos peronista cagaste O por lo menos kirchnerista, viste Los kirchneristas son como las focas El agua le llega al cuello y siguen aplaudiendo Eso lo piensa usted, nada más Miren, miren Seurralde, se metió con la Sirio para qué Para tener más culo en las elecciones Y mire cómo le fue No, está equivocado No, está quitado No, está quitado Lhas Presidentte, no ¡Habalah! ¡Habble en tanto! ¡Habble en tanto! ¡Libertad! 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 ¡Mira! ¿Qué? Pau mira, que está andando las publicidades de la panza que le tiembla. Por si se tiemblan la panzaп se va a adelgazar. Si mi abuelo tiembla hace como 15 años y empieza al 140 kilos, negraó. Eso no te adelgaza ni vos. ¡Muchas gracias! Cuando estaba herido, si hoy me deja de nuevo el corazón partido ¡Muchas gracias! Perfume de naranja, un dolor con esas manos de un amor Que se escaparon en el viento Después que importa del después Toda mi vida es el hacer que me detiene En el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Es como un pájaro Pecho frío ¿Cómo le vas a decir pecho frío a Román? Si Román es como el flancasero de mi vieja ¡Puro huevo! Sin Riquelme Boca es como una monja No toca una pelota ni en pedo Sin Román Boca tiene menos fútbol Que un capítulo de Violeta Sin Román el fútbol es más aburrido Que un documental sobre la vida de Wiener Es como Chikunco sin colágeno Como Susana sin Photoshop Es como Vicky Shikobelitaki Sin decir boludeces Los detractores de Román Son un cargamento clandestino De cornudo VIP Retenidos en la aduana Al dueño del canal Le voy a meter un cohete en el ojete Y que explote en saturno Lo nuestro duró Lo que duran dos veces de hielo En un whisky underdog En vez de fingir O entrellarme una copa de celo Le dio por reír Y eso que yo Para no agobiar con Floreza María Ni ser el pantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Vamos a hacer un intercambio Justamente entre Venezuela Y Argentina Porque yo nací en una ribera Del Arauca vibrador Así es Y vamos a llevarnos Vamos a hacer un intercambio Nos vamos a llevar una Carmen Para Venezuela Y le vamos a mandar una Catherine Fulon Que esté para acá Que vaya y venga Que vaya y venga Que vaya y venga Si una sombra no es en mi mirada Ay, no hagas caso No le prestes atención No quiero perderte en esta noche No hay no Por un viejo dolor Del corazón Ay, del corazón Es el negro, Marcelo Es él, Marcelo Señores Te digo algo Buenas noches, querido amigo Oscar González Oro Aquí en la pantalla del 13 ¿Cómo estás, Marcelito? ¿Bien? Imagino que estará enloquecido Estar al lado de un conductor como yo El Negrito Luengo Nos va a sacar una foto Sí Ahí va Después te la autografío Y se la repartís a tus amigos En punta de lente Me encantó la música de entrada Ven, depóname otra vez Depóname otra vez Ay, me encanta Me encanta Las azúcar moreno Me encanta Sí Sí, sí Sí Si quieren venir conmigo A la tierra de las flores Si quieren buscar amores De los que aman De verdad No dejen que yo me vaya Con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a buscar El calor de un buen amigo Que les hable Que les quiera Que una palabra sincera Puede a las penas callar Y agárrense de las manos Unos a otros conmigo Escúchate esto ¿Sabes lo que es un sillón? ¿Sabes lo que es un sillón? Es la respuesta afirmativa de Yoko Alenon Sillón Muy rápido Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes 20 Y tienes 53 Dice señor Ahí vamos papi Bien Córdoba Vamos sí señor Y dice A ver todos Beso a beso Me enamoré de ti Vien ahí papi Vien ahí Beso a beso Me enamoré de ti Eso Beso a beso La noche apareció Cómo te va mi amor Y Mirá qué linda que está Qué taguasita Qué linda Qué culiao Beso a beso Me Emilio Que hace culiao Eso Beso a beso A ver atrás A quererte Yo aprendí A ver a toda la gente De la cadera Beso a beso La noche Terminó Eso Y enredados Hasta que salió El Con onda A ver bien fuerte A ver Ahí va Bien ahí Eso Bien ahí Eso Si se terminó Yo sé que te pareció corto Pero ya está Que esperabas El festival del simonki Ya está Se acabó Que esperabas Yo Lee Yo No